Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, de emisión correspondiente al miércoles, miércoles 12 de octubre, año 2022. Un día lleno de cuantas informaciones interesantes, tanto locales como internacionales. Aquí estoy en compañía de don Edmundo Ledesma. Don Freddy. Guerra. Es obligatorio para mí preguntarle hoy cómo se siente, porque yo sé que usted coge candela hoy. No, usted sabe que ya uno se va acostumbrando a las cosas, pero golpeado. Ahora veo que los muchachos añoran que lleguen los miércoles. Sí, sí, los muchachos tienen un trato especial conmigo, el de mayor edad. Sí. No, no, pero especialmente el desayunito que usted lleva. Es que duro mundo, usted, comenzar a las cinco de la mañana y cuando llegan las nueve ya usted está dado. Está duro, sí, está duro, sí. Hay que picar algo. Sí, 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 entonces la logística tiene... Ya el café no es suficiente a esa hora. Tiene que haber una logística especial. Así es, mire, hoy tenemos la fecha del día 12 de octubre, una fecha interesante que históricamente desde que uno estaba en la escuela, los primeros años de la educación, comenzaron a decirle el día del descubrimiento de América, 12 de octubre. Eso fue evolucionando con el tiempo, después decían el encuentro de dos culturas. Ahora uno ve que dice el día de la hispanidad. Y así tiene dos o tres calificaciones extras, pero realmente cada una corresponde a lo que es la visión de que analiza el hecho histórico, que fue cuando los españoles capitaneados por Cristóbal Colón, el gran almirante, llegaron por aquí un 12 de octubre. Y a partir de ahí la historia es otra. Así es. Hoy en España se celebra el Día de la Hispanidad y justamente han celebrado un desfile militar muy bonito, la ofrenda floral frente a los monumentos y siempre los españoles le dan mucha relevancia al día. Aquí en República Dominicana eso no se le da tanto realce y en verdad yo lo siento como cuando uno estaba en la escuela que se le daba más importancia que lo que se le da ahora. Usted sabe, don Freddy, destacar que para muchos no fue el encuentro de dos culturas, sino el masacre de una cultura a otra, el saqueo y el masacre. Para otros, otros entienden que el descubrimiento de América fue el que dio el inicio real al proceso de globalización que está viviendo, que todavía vive el mundo de manera continua, cada vez ahora por la tecnología más cerca. Y quizás por esa visión dispar que hay, don Freddy, de que uno encuentra que es el encuentro de dos culturas y otro encuentran, consideran que fue un saqueo, es que hay como esa diferencia de criterios entre los historiadores y quizás por eso se le dificulta pues al gobierno hacer como algo como más, digamos, de Estado, quizás por eso. La verdad es que independientemente de cuáles sean las consideraciones de los diferentes intelectuales, los diferentes historiadores, lo cierto es que el descubrimiento de América fue una acción trascendental que cambió la humanidad, que cambió el rumbo de la historia y que, bueno, entre otras cosas provocó que España en ese momento se convirtiera, de por sí lo era en ese momento, pero se convirtiera en una de las potencias económicas más importantes, uno de los imperios más importantes que ha tenido la humanidad precisamente por toda la riqueza que consiguió a través de saqueo, o como se le quiera decir, de obtener la riqueza de América, que luego también pues fue razón de enfrentamientos entre las otras potencias emergentes como fue Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, etcétera, etcétera. Así es. Mire, hoy la Estación Central de Meteorología nos da el pronóstico del estado del tiempo y nos dice que es un día caluroso, pero hoy es debido al incremento de los polvos del Sahara, que son los últimos ya según el propio informe, pero que parece que en el día de hoy están un tanto más concentrados hacia nuestro territorio o el área donde se encuentra nuestra isla y que por ende va a ser un tanto más de calor. Pero no pica lluvia, pero escasa, lluvia escasa, no como ayer que decía que iba a llover después del mediodía con cierta intensidad. Hoy mucho calor, escasa lluvia y reitera que la temperatura en las altas montañas nuestras han seguido considerablemente bajando a medida que el otoño avanza. Bueno, esas son las características de nuestro medio ambiente, de nuestro clima cambiante, generalmente hace calor, pero es un día en el que el día más soleado llueve y puede estar lloviendo a cántaro y de repente sale el sol ardiente. Así que bueno, también estamos en un cambio de estación y surgen estos fenómenos así, a veces hasta inesperados. Sí, mire... Pero bien que lo se está sintiendo, don Freddy. Sí, 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 todavía se está sintiendo. Mire, el día informativo del país marca tres actividades fundamentales del presidente de la República. Primero, un desayuno importante en el acto de apertura de la cumbre de la Asociación de Cruceros del Estado de la Florida en Estados Unidos, que se está celebrando aquí en República Dominicana. Y eso, el acto principal, fue aquí desde este temprano a la mañana en un hotel de la ciudad. Pero las actividades fundamentales de asamblea se llevan a cabo en un centro de convenciones de la ciudad de Bávaro, Punta Cana. Allí estuvo el presidente junto al ministro de Turismo y otras autoridades de su gobierno. Un evento importante porque tanto el presidente de la República como el ministro de Turismo han estado haciendo contacto ingente con la Asociación de Cruceros del Estado de la Florida a los fines de activar el turismo crucerista, que ya tenemos dos puertos de cruceros en Puerto Plata, como son Amber Cover y Turismo Bay. Tenemos el de Las Romanas, que es muy activo, el de aquí de Santo Domingo. Y estamos elaborando uno provisional por Bávaro, Punta Cana, pero que tiene cierta frecuencia. Y, recuerden que se está activando, ya se dio el primer picazo para el puerto de cruceros de Pedernales y el puerto de Barahona, hacer lo mismo, de carga y para cruceros. Es decir, que el presidente ha estado... Ah, también está el de Samaná. El presidente ha estado muy interesado en empujar la industria crucerista y por eso él encabeza ese acto de esta mañana aquí en un hotel de la capital. Y el evento, la asamblea de la Asociación de Cruceros, se va a continuar celebrando en el Centro de Convenciones de Bávaro, Punta Cana. Bueno, hay que seguir impulsando el turismo, nuestro principal sector económico. Yo espero que esos puertos que se están construyendo, no solo tengan una vocación de crucero, sino que tengan una vocación comercial. En el sentido de que, tal y como ha dicho el director de aduanas, hay un plan de convertir a la República Dominicana en un hub del Caribe, o sea, el centro de ascopio del Caribe. El país donde por tener una importante infraestructura de puertos, de aduanas, entonces se utiliza como intermediario, algo así como lo que pasa en el Canal de Panamá. La razón principal por la que Panamá ha sido la economía más dinámica de los últimos años en América Latina, incluso es la economía que ha tenido el mejor, el mayor crecimiento económico de los últimos 6, 7 años. De manera muy particular fue la única economía que creció positivo en la pandemia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos por la cercanía y por la posición geográfica una gran oportunidad de convertirnos en ese hub logístico que aumenta significativamente el comercio, pero también aumenta significativamente al sector financiero. Le da un gran impulso porque donde hay tanta actividad económica, no solamente se beneficia la banca nacional, que por supuesto va a crecer muchísimo, por todas las inversiones financieras que tienen que hacer todas esas empresas que de una u otra manera deberían convertir a pasar por aquí por el tema de convertirnos en el hub del Caribe. Y no solamente eso, sino que posiblemente la banca internacional se vería interesada en colocar sucursales aquí, lo que también aumenta el empleo y también aumenta el nivel de competencia a nivel de la banca nacional, que de alguna manera es una especie de oligopollo que existe en la República Dominicana en el sector bancario. Eso obliga, con la entrada de la banca internacional, obliga a que se aumente el nivel de competencia en el sistema bancario, lo que por supuesto implicará que se darán mejores servicios y mejores tasas de interés. Así es. Mire, usted no se imagina, mundo, lo que es la industria del crucero. Pero yo que soy de Puerto Plata y cuando he estado por allí, los días que llegan los cruceros, usted no se imagina el movimiento comercial que se da en esa ciudad. Me tocó ir recientemente, donde llegaron dos barcos de crucero, uno con 6.000 pasajeros y otro con 4.000 y pico. Le estoy hablando de 10.000 pasajeros que junto con la tripulación, eso se mete a 12.000 y cuidados un poquito más. Y se proyecta que cada pasajero de eso, cada turista, que dura alrededor de ocho horas en tierra, hace un gasto de unos 100 dólares en ese tiempo. Y entonces métale lápiz a esa cantidad de turistas y a ese volumen de dinero circulando en una ciudad pequeña. Sí, eso es terrible. O sea que eso es una actividad que le da mucho movimiento a la economía de República Dominicana, la industria del crucero. Y qué bueno que el presidente ha estado en eso. Y eso, por ejemplo, la artesanía, ayuda muchísimo porque la gente siempre se quiere llevar... La artesanía, la comida, los tragos, todo eso. Siempre se quiere llevar algo de recuerdo. Un recuerdo. Un bolochero, algún... Así es. Algún entersanía. Pues hablábamos del día informativo que el presidente tenía tres actividades fundamentales. Esa que le acabamos de mencionar, la reunión de la Asociación de Cruceros de la Florida, pero también tiene la inauguración del museo, la reinauguración o relanzamiento del Museo del Hombre Dominicano en la Plaza de la Cultura, una edificación que tenía años, estaba siendo rehabilitada, reparada y ya está trabajando. Pero igualmente el presidente tiene en hora de la par de noche una actividad con el grupo Martí, que ha fusionado dos empresas, la empresa Total con otra empresa del grupo que le han puesto por nombre Total Energy. Y allí estará el presidente dándole la bendición a ese fortalecimiento, esa refundación del grupo Martí que ha hecho una alianza estratégica con su grupo. Que hay que reconocer que este gobierno ha logrado enviar, digamos, llenar de confianza al sector empresarial. Porque no cabe la menor duda, bueno, lo dijo la semana pasada el gobernador del Banco Central, creo que el jueves o el viernes, que en el 85% del crecimiento económico que ha tenido la economía dominicana se explica en inversión privada, tanto nacional como extranjera. Eso quiere decir que este gobierno ha tenido la capacidad de dotar, de llenar de confianza al sector empresarial nacional e internacional para que invierte en la República Dominicana. Y la verdad es que en épocas tan convulsas, tan llenas de incertidumbre como la que está viviendo el mundo, como consecuencia de la crisis económica, las expectativas que tienen los organismos internacionales, ayer hablábamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que prevén que el año 2023 será bastante difícil porque se mantendrá la espiral inflacionaria, porque las políticas que están aplicando los gobiernos para controlar la inflación invitan a la ralentización de la economía, porque las economías más importantes como son la Unión Europea, Estados Unidos y China, el año que viene va a ser de merma en la actividad económica y por lo que implica la guerra entre Rusia y Ucrania, que envía un mensaje de incertidumbre desde el punto de vista geopolítico, porque ya está establecido que para el año que viene, precisamente como consecuencia de la guerra, habrá serios problemas en el mercado de los combustibles, especialmente con el gas. Entonces, lograr la República Dominicana que los agentes económicos nacionales e internacionales sigan confiando en la República Dominicana y siguen invirtiendo, pues eso augura que el año que viene no será tan difícil. De por sí, de por sí, el pronóstico de crecimiento para la República Dominicana oscila entre un 4.7% y un 5%. Un 4.7% era lo que se había pronosticado para este año, sin embargo ya el Banco Central, como consecuencia del buen desempeño que tuvo la economía dominicana en los primeros 8 o 9 meses, pues lo cambió, el pronóstico lo subió a 5.5. Quién sabe que nosotros el año que viene a través de una atracción de inversión extranjera directa por encima de lo que estipula el programa de gobierno, entonces también podremos lograr crecer un poquito más de lo que pronostican tanto los organismos internacionales como los nacionales. Sí, me recordé a usted esta mañana cuando estaba viendo el cable internacional que daba cuenta del informe del FMI y del Banco Mundial en su asamblea anual que se está desarrollando, donde decía que la principal economía del mundo van a recibir en el próximo 2023 un frenazo y habla de cómo la de Estados Unidos se va a precipitar hacia abajo, pero la de China que estaba creciendo sobre un punto 8, sobre el 8%, 4, 4.2. Va a bajar, pero no, pero este año se pronostica que sea... No, pero el paro 23. Paro 23, este año se pronostica que sea de apenas 2%, que eso es una barbaridad. No, pero de una economía que estaba sobre 8. Duró más de 20 años, que va de 10%. Por eso fue que pudo incluso alcanzar los niveles que tiene y alcanzar el PIB de Estados Unidos incluso mucho más rápido de lo que pronosticaban los economistas internacionales. O sea, se hablaba de que China para el 2030 tendría un PIB similar. El número, la economía número uno. Exactamente, pero que ya. Si no, con ese derrumbe ya. Aunque con ese derrumbe la cosa se va a ver. Así es. Mire, tenemos que detenernos, hacer la pausa para ver los comerciales. Regresamos.